Fundamentalmente de la parte económica, de lo que ingresa cada uno de los clubes por la venta de jugadores. Es sabido que, fundamentalmente, los clubes del interior son formadores de jugadores y lo venden rápidamente. Y los clubes de Argentina, por la coyuntura económica, cada vez más rápido tienen que vender a sus jugadores. Hoy se confirmó de los dos lados, del lado de talleres, la venta y los números de la venta de Diego Baloyes y Michael Santos. Y también, desde México, confirmaron la contratación de estos dos delanteros. Diego Baloyes y Michael Santos, con la camiseta de los bravos de Juárez. Esta camiseta verde flúor que van a utilizar esta temporada. Y se conocieron los números, finalmente. Diego Baloyes fue vendido en 8 millones y medio de dólares, el 50% del pase. Y entró en la historia por ser la venta más cara y más alta en toda la historia del fútbol cordobés. Vamos a hacer un podio con las principales para contarle, y haciendo aclaración, por supuesto, en qué valores y a qué se deben estos números. Bueno, el primero, el más caro, la venta más importante, es la de Diego Baloyes. 8 millones y medio de dólares por el 50% de la ficha. La segunda transferencia más cara es la de Lucas El Arayán, de Belgrano hacia Tigres, de México. Y haciendo la primera aclaración, este monto que estamos teniendo en cuenta, es la totalidad del dinero que ingresaron a los clubes por la venta. Porque en el caso de Lucas El Arayán, por ejemplo, se vendió un 65%, después un porcentaje le entró de grano cuando de México fue a los Estados Unidos. Entonces, son montos totales. 7 millones 900 mil dólares por el delantero que ahora está en Arabia Saudita. La tercera venta más importante, y esto es muy curioso, es la de Nahuel Bustos. La vendieron en talleres en el año 2020 al Citigroup, el grupo que tiene el Manchester City. Después se fue a jugar a España, después se fue a San Pablo, volvió a Córdoba y Talleres lo termina recomprando. Pero en su momento, cuando lo vendió, le entraron estos 7 millones 600 mil dólares. La cuarta venta más importante, la de Piero Incapié, el ecuatoriano, 7 millones y medio de dólares. Haciendo también la salvedad que Talleres todavía mantiene el 20%. En esta semana, Jorge, comenzó a sonar sondeos desde la Premier League, de este muy buen jugador que está jugando en Alemania. Cuando lo vendan a Inglaterra, si es que lo venden, le va a seguir ingresando plata a Talleres. La quinta venta más importante, la de Sebastián Paracios, el tucumano, desde Talleres hacia Pachuca, de México, en 5 millones 600 mil. De las 10 ventas más importantes en toda la historia del fútbol de Córdoba, 7 son de Talleres, 3 son de Belgrano. Y para encontrar la venta más importante en el fútbol de Córdoba de un jugador de instituto, nos tenemos que ir a la undécima colocación a hablar de un muy joven, Paulo Dybala, que tenía 18 años en el año 2012, cuando todavía estaba en la Primera Nacional. Y también tuvo mucha polémica esta venta, porque instituto se lo vende a un grupo empresario, al grupo Mascardi, que lo compra en 4 millones de dólares, y después lo termina metiendo en el Palermo de Italia. Eso no terminó en la causa judicial, la venda de Dybala. Sí, exactamente. Se terminó vendiendo en tiempo y forma, después hubo una causa judicial, porque decían los dirigentes de instituto de ese momento que habían falsificado una firma y que no tenían el permiso. Se terminó resolviendo en FIFA y pudo jugar perfectamente Paulo Dybala y no recibió una compensación económica de instituto. En ese momento la venta fue de 4 millones de dólares por el 100% del pase. Después Mascardi lo vendió al triple, al Palermo de Italia. Pero estas son las ventas, estos son los números, y haciendo una aclaración, seguramente, y es probable, que después Diego Baloyes continúe en otro mercado y le siga entrando dinero a talleres, que mantiene el 50% todavía del pase de Diego Baloyes. Bueno, y ya que estamos hablando de plata, por orden de derecho de autor de vengado, yo diría.